¿Qué? ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi carnet! ¡Ladro! ¡Ladro! ¡Mi amor, atrápalo! ¡Mamadrón! Devuélame la cartera de mi esposa Amigo Voy a llamar a la policía No, 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 tranquilo, tranquilo, ñaño Mira, lo que pasa es que yo estoy pasando por una mala situación Yo estoy a parar de comer a mi hija, me está yendo mal en la vida Ni siquiera sé por qué yo hice eso Yo solo pasé y se me ocurrió Échame una mano, porfa No me hagas de eso Ya, yo soy lo único que tiene mi hija Sí Puedo comprarle otra cartera a mi esposa ¿De verdad? Sí, espero que tu hija se recupere Solo no lo hagas de nuevo, ¿ok? Gracias, padre Mi hija te lo va a agradecer, pa Gracias Está bien, tranquilo ¿Qué? 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 No puedo hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Supido! Hola Camilo, gracias por tu llamada ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Dónde tienes a mi esposa? Tranquilo Camilo, despacio Si quieres volver a verla Tienes que hacerme caso en todo lo que te diga Te puedo dar todo el dinero del mundo, ¿me escuchaste? ¡Todo! No quiero dinero No quiero dinero Quiero justicia ¿De qué estás hablando? Mira, ponte bien atento Te me quedes, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Necesito que vayas al carro que hay a tu izquierda ¿Ok? Sí, sí, eso ¿Qué hago? Ve al carro, a la llanta trasera del conductor ¿Qué? Ahí te dejaré un pequeño regalito Tranquilo Camilo La necesitarás más tarde para la dirección que te voy a dar Camilito ¿Estás en la dirección? Sí, yo estoy aquí En un momento va a salir un hombre con un maletín ¿Qué? No te entiendo ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué te dije? Que te calmes Está bien Si no, no la vas a ver de nuevo No, no, está bien Dime qué hago Mira, ahora que salga ese hombre con un maletín Necesito que lo asaltes con el arma que te dije ¿Escuchaste? ¿Qué? ¡Exáltalo! ¡No! ¡Espera! ¡Ey! Todo sea por ti, mi amor Todo sea por ti ¡Dime el maletín! ¡Dime el maletín! Por favor, no me hagas daño No me hagas daño ¡Dime el maletín! No digo nada Mira, aquí tengo unos papeles No le importa ¡Dime el maletín! Tengo familia, por favor ¡Cállate! ¡Dame el maletín! Lo lamento Lo lamento Policía Sí, sí Necesito ayuda Me acaban de robar ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! ¡Cálmate, cálmate, Camilo! Ábre el maletín Y saque el teléfono que está ahí dentro Ve a la dirección que te acabé de enviar Ahí encontrarás a tu esposa Por favor, no le hagas daño, ¿sí? Voy a hacer todo lo que quieras, de verdad En serio Tranquilo, Camilo Ya mismo terminamos con este juego Pero Espera Antes de que me olvide Necesito que te deshagas del maletín Ok, está bien Pero antes Ve todas las fotos que hay en ese celular ¿Qué? Pero ¿Pero para qué? ¿Hola? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mariana? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero que sufra. Y por el dinero, no te preocupes. Con lo que voy a heredar, tengo eso y mucho más. Lo que se ve no se pregunta. ¿Por qué? ¿Pero por qué haces esto? No me agradan las personas infieles. Mira, esto es lo que a mí se me pagó. ¿Ya? Voy a hacer como que yo no estuve aquí y tú a mí ni me conoces ni yo te conozco. Tú verás lo que haces, ahí te dejo para que lo pienses, te la regalo. Vamos allí. Nos vemos, mi hijo. No. 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 No... Mi amor Mi amor, ¿qué pasó? Pasó que lo sé todo ¿Qué? No, ¿de qué hablas, mi amor? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Mi amor, no, es un buen examen Escúchame, Julia Si vas a insistir en mentirme Voy a ir con las autoridades ¿Me escuchaste? Mi amor Todas tus cosas van a estar fuera de la casa Mi amor, por favor Adiós Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.